¿Estás seguro que quieres hacer esto a través de tus abogados? Por supuesto que estoy seguro, y por eso intento apresurar el proceso. Quiero que mi hijo lleve mi apellido lo antes posible. Yo también. ¿Pero cómo lo harás? ¿Y tu esposa? ¿Cómo se está planeando dejarme? ¿Qué dices? Lo lamento. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Dejarás que ella se vaya? Es raro hablar de esto contigo. Entiéndeme. En el pasado éramos muy buenos amigos, Mehmet. Recuerdo eso muy bien. Siempre nos contábamos todas las cosas. Como si el objetivo de nuestras vidas fuera ese, ¿recuerdas? Eso quedó en el pasado, y hay que dejarlo ir, Nihan. Lo sé, Mehmet.